Es un chivo importante, un rival complicado que está haciendo las cosas muy bien durante la temporada. Creo que hemos competido muy bien durante todo el partido. Hay una fase ahí al final que lo hemos pasado mal, porque ellos se han echado más arriba, obviamente buscando empatar el partido, pero bueno, yo creo que hemos merecido la victoria. Hemos llevado a cabo todo lo que hemos entrenado durante la semana y por suerte nos ha salido bien y obviamente se vuelve a demostrar la unión y la fuerza que tiene este equipo. Ha habido muchas ocasiones que no hemos conseguido aprovecharlas, que se habían dado situaciones idóneas para nosotros y obviamente a pesar de la victoria hay cosas que tenemos que mejorar. Una de esas es lo que tú has comentado, otra a lo mejor es ganar también en la posesión de balón, porque al final hemos tenido pérdidas de balón que a lo mejor eran innecesarias, pero bueno, lo hemos suplido compitiendo bien y defendiendo bien. Sí, al final cuanto más penaltis vas tirando, más complicado es. Los porteros te conocen, ven vídeos, me ha aguantado bien, yo también le he aguantado a él para ver cómo se movía y obviamente ahora los porteros también lo tienen más complicado porque tienen que estar pisando la línea con la nueva regla y no se pueden adelantar, entonces bueno, ahí nos podemos aprovechar un poco más los lanzadores. Es un paso importante obviamente, ahora jugamos en casa contra, llamémoslo un rival directo de los que están en esa zona baja donde estamos nosotros ahora, es una realidad y obviamente es una oportunidad importante para nosotros para seguir escalando puestos y dando pasos hacia adelante. Dos triunfos seguidos que creo que no lo habíamos hecho durante esta temporada y bueno, vamos a ver si es posible el domingo que sean tres y seguir sumando puntos. Gracias a todos los compañeros que al final ha sido hoy una victoria de equipo, de equipo unido que ha defendido bien durante todo el partido y ha estado concentrado y ha sabido competir muy bien contra un equipo muy complicado. Sí, motivo de alegría el poder darles esa satisfacción de haber venido hasta aquí, de llevarse una victoria en un campo complicado donde existe rivalidad y bueno, lo que siempre decimos. Para nosotros son un jugador más, son parte casi del vestuario y son muy importantes que siempre estén ahí apoyándonos y en cada partido mostrándonos.